Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeza, en Aeroflores, y hoy vamos a tener un nuevo pequeño tip de GNU Linux. En esta ocasión vamos a obtener información de un servidor remoto sin necesidad de acceder directamente a él a trabajarlo, ¿vale? O sea, vamos a jalar la información sin necesidad de conectarnos a través de SSH, aunque las herramientas que vamos a ver a continuación utilizan el protocolo SSH, pues, obviamente, para su comunicación cifrada, ¿no? Cabe resaltar que esto es solamente una pequeña parte de nuestro curso SSH, un pequeño ejemplo de lo que van a poder encontrar en nuestro curso SSH, que, pues, lo encuentras en la descripción de este video, ¿no? Bueno, ok. Antes de empezar, nosotros tenemos que hacer una configuración a nuestros servicios SSH. Entonces vamos a nuestro cliente SSH, ¿vale? Vamos a ingresar al cliente, vamos a modificar el puerto por defecto, porque él va a tomar el puerto como tal que tenga el cliente SSH, que en ese momento era el 2222, y a mí el servidor que me voy a conectar para este ejemplo, para esta demostración, es el puerto 22. ¿Listo? Vamos así. Uy, acá me dice que permiso denegado, tengo que hacerlo con sudo. Tengo que acceder con sudo a ese puerto, porque si no, no voy a poder cambiarlo realmente. ¿Listo? Ok. Listo, ya hemos guardado nuestro puerto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues, obviamente, tener información del servidor remoto, ¿no? Lo vamos a darle hostname. En la cerramiento vamos a obtener información remota del hostname de ese servidor, ¿vale? Le vamos a decir que el usuario es admin, y las credenciales y la IP es 35.184.87.98. Bueno, de esta manera, ahorita me voy a pedir la contraseña, ok, la vamos a tener. ¿Listo? Y como te das cuenta, me trae la información. Estoy en un Debian, realmente es una distribución basada en Ubuntu, y estoy haciendo una consulta a un servidor Debian, ¿sí? En el comando realmente es el mismo. Gracias a Assistant Debian nos unificaron muchas herramientas, pero se nos complicaron algunas cosas adicionales, pero en esa cuestión de administración de servidoras nos está facilitando muchos temas, ya que entre una distribución y la otra no hay mucha diferencia hoy en día, ya. Solamente el gestor de paquetillas y ya. Bueno, acá vemos que el método de virtualización, chasis, todo ese tipo de cosas que tenemos acá. Acá lo tenemos, ¿no? En un 107. Bueno, también podemos tener información del estado del sistema, entonces solamente basta con ese System, CTL, Status, digamos Status, esto es SHD, vamos a ver, información de ese servicio realmente, entonces me dice, mira, ese servicio efectivamente se encuentra cargando, etcétera, ¿sí ves? Me dice, ese servicio está ahí. Si yo quisiera utilizar otro servidor o otro adicional, solamente le coloco acá en otro espacio, un espacio, y le coloco la otra cadena de conexión, ¿no? Bueno. Ah, no, Francesca, me también me interesa saber que el contenido, el servidor remoto, alisto, ¿vale? No importa, entonces vamos a decirle que por favor se conecta a ese servidor, ¿cierto? 35.184.87.98, pero por favor le dice en el contenido de la carpeta del Home, o la carpeta, sí, de donde se conecta el usuario de Admin. Pues vamos a ver, efectivamente, me da listo al contenido, pero cuando no tengo absolutamente nada, pues no importa. Vamos a generar unos archivos, todos ya, B, C, D, E, F, G. Listo, vamos a hacer nuevamente la prueba. Listo, efectivamente lo tenemos. Ah, no, Francesca, no quiero ver así los archivos. Ya, otra vez nuevamente la contraseña. Eso, eso es lo que se encuentra al otro lado, en el servidor remoto, ¿no? Entonces acá estamos viendo cómo obtener información de servidor. Por ejemplo, a mí me interesa, no me interesa saber esto, sino LSHW, creo que el comando no está instalado, vamos a mirarlo acá directamente, lo tengo en ese momento, ¿no? DMI DECOE. Ok, permisos denegados. Ok, ok. Entonces vamos a ver si me permite hacer el sudo, si no está instalado realmente. Sudo DMI DECOE. Listo. Entonces miremos que acá tenemos ya observación de toda nuestra máquina, realmente fue mucha información, que es el más de la que iba a mostrar. Vamos a decir, si me muestra solamente CPU. Hacemos un grade mejor y hacemos CPU. Bueno, no hay nada así parecido, bueno, así que me muestra mucha información, algún hit. ¿Para qué no me muestra tanta información, no? Entonces, bueno, acá vemos que hicimos el hit. Acá uno un poquitico más largo, tampoco tan corto. Entonces vemos que acá tenemos un hit del comando de SSH a este servidor y nos estamos dando cuenta que es esto, 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 esto. Me dice que el vendor o el fabricante es Google, la versión de Live, versión que sacó Google, la release date es la 2011, la de Z. Entonces nos damos cuenta que estamos obteniendo información de la BIOS del sistema remoto, ¿no? Obviamente eso no solamente puedes pasar directamente con este comando, podemos decir esto ps-ox, pasar qué procesos se encuentran ejecutando en este momento en nuestro sistema. Entonces, damos cuenta que sin necesidad de acceder directamente al servidor yo puedo obtener información de este, ¿vale? Bueno, si el video te gustó, recuerda darle me gusta al video, compartirlo según nuestras redes sociales. Si quieres aprender más de SSH, te invito a que participes en nuestro curso de GNU Linux, vale solamente 10 dólares, está en este momento en descuento, así que aprovechalo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.